De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy Así dijo Joselito y hace tiempo que está acá Porque pudo hallar trabajo lo que no tenía ya Y en ese molino loco como llama la ciudad Sigue pensando en su pueblo, no cambió ni cambiará Cuando se toma unos vinos y le da por ser cantón Repite el mismo estribillo nostalgioso que escribió De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy Un bolsito bagallero con lorincha y bien panzón La guitarra, la matera con el radiograbador Eran todo su equipaje, más pesaba el corazón Aquel beso de la mar de su padre era frutón Hoy transportes la comida y esa pieza de pensión Le dividen los dineros de un sueldito charabú De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy El domingo a pronto el mate se va pa' la terminal A ver si hay un conocido que regresa o que se va Y a veces le vienen ganas de pegar la vuelta allá Más se consuela pensando la licencia es llegar Comprar un par de zapatos y camisa y pantalón Soñar no le cuesta nada mientras canta su canción De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy En el omnibus repleto que él lo lleva a trabajar Piensa solo en la muchacha de aquel baile popular Vive en el Pereira Fontes y trabaja en un bazar De escribirle le dan ganas, pero que le ofrecerá No pierde las esperanzas de ir a verla en Navidad Y tal vez si se le guarde tenga la oportunidad De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy José Lito cuando llega por las noches del taller Sabe que están las audades y él les espera a Antole Él les abre la guitarra y en el cielo de su voz Vuelan rumbo a su sorilla en esa llanta de Tacuarembó En la rueda de muchachos coterraños cantarán La copla de Coselito pa' sentirse un poco allá De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy Solamente de pasada por Montevideo estoy De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó yo vengo Mon